Juxi, el hombre calvo, Juxi, borracho, pelón Tienes una calva que dejarías llegar al sol Cómo te encanta beber de ese licor Por eso alucinas que no estás pelón A nadie engañas, degenerado Y fue una larga noche en el torito Y fue una larga noche, amigo mío Y ya puedes salir, ven a pistear Te hará feliz Juxi, el hombre calvo Juxi, borracho, pelón Tienes una boca que huele a puro pinche anís Pasas tus días pensando en Bacardi Con la botella tienes una aplicación Pides a gritos, una caguama Y fue una larga noche en el torito Y fue una larga noche, amigo mío Y ya puedes salir, ven a pistear Y ya puedes salir, ven a pistear Ven a pistear, te hará feliz Juxi, el hombre calvo Juxi, borracho, pelón Caguirre, por favor, pelón Y ya puedes salir, ven a pistear Y ya puedes salir, ven a pistear Y ya puedes salir, ven a pistear